Volvemos a Bogotá porque más sectores económicos están pidiendo pistas para su reactivación. Empresarios de bingos y casinos aseguraron que ya se han reunido con el distrito para comenzar muy pronto la reactivación de sus funciones. De hecho, esperan hacerlo a partir del siguiente mes. Con protocolos de bioseguridad y personal capacitado, los casinos y bingos le piden al distrito el aval para poder abrir sus puertas. Su propuesta consiste en un plan piloto que les permita funcionar en septiembre de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para Bogotá se están generando alrededor de 7.000 empleos directos y por supuesto de esto dependen muchas otras personas. La reactivación para la ciudad es muy importante, no solamente por el tema de los desempleos, sino porque somos grandes generadores de recursos para la salud. En el año 2019, para la salud de los bogotanos se generaron 130.000 millones de pesos. De 532 casinos y bingos que tiene la ciudad, los empresarios esperan iniciar el plan piloto con 40 establecimientos, que según ellos cumplen con todas las medidas de bioseguridad. A nivel de gremio, el sector ha hecho una inversión de unos 400.000 millones de pesos en la implementación de todos los protocolos de bioseguridad. La propuesta para la nueva normalidad en los casinos implica el uso obligatorio del tapabocas, barreras laterales de cristal que separen las personas mientras están en las máquinas tragamonedas o mesas de juego. Incluso cuando un jugador termina su partida, inmediatamente inicia un proceso de desinfección. Sin embargo, la duda para muchos pasa por la manipulación de las fichas y las cartas. Cada partida se tiene dispuesto el cambio de fichas o se tiene dispuesto el cambio de cartas y estas son desinfectadas a través de unos rayos UV, una máquina especial que hay para hacer ese tipo de desinfección, o son llevadas a un cuarto de aislamiento en donde se tiene el tiempo exigido por las normas de salubridad. La venta de alimentos y bebidas alcohólicas estarán restringidas en estos establecimientos. El distrito aún sostiene reuniones con representantes del sector para poder iniciar un plan piloto. Después de los restaurantes.